Me avisa cuando te vengas cabrona Si todavía te dan un chancecito para mandarme a WhatsApp sus sugerencias de música Qué género quieren escuchar el día de hoy Así que mandenme su comentario rápidamente debajo del video o al 4907-5462 Solo mensajes de WhatsApp o audios por favor DJ Papu totalmente en vivo Es bien sucio Que se jodan Culo con culo y joda que joda